aquí estamos viendo la cuesta de los burros de toro con rampas del 8 y 9 por ciento como se nota la juventud nos pasa con una exhalación y 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